Buenos días a todos los asistentes, al doctor Germán Reyes, a toda la Junta Directiva de Asmedas, a las personas que están de auxiliares. Realmente tengo una dificultad de dicción porque he estado muy agripada, pero espero que eso no limite la conferencia. Después de escucharla del doctor Prieto, quedó en desventaja porque yo hice todas las diapositivas así manual. Quiero hacer un recorrido de algunos aspectos que me parecen novedosos. Dejé a lo último algunas cosas más funcionales y estoy con ustedes con mucho agrado. Muchas gracias por escuchar. La malaria, como todos sabemos, malaria y paludismo. Estos días hace muy poco preguntaba a la Facultad de Medicina por qué era paludismo y la gente ya desconocía ese nombre. Paludismo y malaria es lo mismo. Es una enfermedad causada por plasmodio. Es transmitido a humanos y no a humanos. Y aquí viene alguna de las novedades. Es transmitido por mosquitos hembra del género Anópolis y pica entre el ocaso y el amanecer. Durante el día difícilmente pica. Cinco especies infectan al humano. Conocimos cuando éramos estudiantes de medicina hasta el ovale y ahora una nueva especie aparece que es el plasmodio noblesis. Vivas y falciperos son los de mayor amenaza. Falciperos causa más gravedad y vivios y ovales hacen latencia e inician en el hígado lo que se podría considerar como las recaídas. Patrones de recaídas que tienen hasta un año después de que uno ha estado en zona endémica. Existen más o menos 515 de especies de anófeles. Solo 30, 40 son vectores. Quería presentar este gráfico porque yo estudié en el triángulo que ven a la derecha donde un parásito, un vector y un enfermo producían la enfermedad. Hoy hay una mirada diferente donde a las poblaciones humanas, a las poblaciones territoriales, a las poblaciones que habitan distintos territorios, a los vectores y a los parásitos. Son también los primates, son los que interactúan sistémicamente para presentar la enfermedad. Uno de los aspectos muy grandes y desconocidos en la malaria es la transmisión y quiero presentarla aprovechando como esta situación que la posibilita. Todos sabemos, no sé dónde pasó esto, bueno, todos sabemos que no debe nada. Bueno, todos sabemos que después de la replicación de los parásitos, no, todos sabemos que después de la replicación que se ve en el humano, después de terminar, de salir los merozoitos de los hepatocitos se hace la replicación y que esa replicación a mayor número de parásitos pareciera ser que va a haber mayor número de gametocitos. Estos gametocitos maduran y tienen más o menos cuatro estadios que no son visibles, un estadio de los gametocitos es visible que es el quinto. Está el número de parásitos asexuados que se transforman en gametocitos, no está muy claro. En plan modium falciparon las cosas son más claras porque la parasitemia sexuada que son los gametocitos aparece una semana posterior de la sexuada y desaparece cinco o seis semanas. Pero en plan modium vivos hay mucha irregularidad porque se quedan dormidos como hipnozoitos, entonces lo que creíamos que era una ventaja, que la forma asexuada y asexuada aparecen y desaparecen al mismo tiempo y se constituye hoy una ventaja para mirar el tema de la transmisión. Una particularidad es que estos gametocitos de plan modium falciparon están haciendo un desarrollo integral de esos gametocitos en la médula ósea, en el hueso, en la médula ósea y aquí viene uno de grandes aspectos o dificultades o temas de importancia, cómo, por qué se desarrollan esos gametocitos dentro de la médula ósea, cómo hacen recetas con los eritroblastos y por qué hay secuestro en esa médula ósea. Bueno, fuera de eso sabemos que los primeros estadios de los gametocitos, del primero al tres, no aparecen en circulación, solamente aparece el quinto y algunos del cuarto estadio. El otro elemento que tenemos de importancia en la transmisión es la piel, es en malaria, hoy tenemos tres elementos muy importantes de considerar antes de hacer como promesos de erradicación de la enfermedad o de eliminación de la enfermedad, que es la piel, el secuestro y el desarrollo de los gametocitos en la médula ósea y el número de gametocitos que puedan presentarse, que es diferente por cepas o por muchos clones de esos gametocitos. Entonces, los favorecen la transmisión, yo quiero también un poquito aquí en el hospedero humano y sus factores que ustedes ven, la inmunidad, la genética, la desnutrición, el embarazo, las culturas, el nivel de exposición, la especie de plasmodio, la densidad, la multiplicidad de infecciones, el número de gametocitos y en los zancudos, su hábitos de picadura, la tasa de picadura hombre-año, el medio ambiente y en el hospedero no primate, su impacto final en la salubridad pública. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo, aunque no sea un problema ya real, estoy diciendo que se han encontrado estos, desde 1930 se informa la existencia de plasmodium primates, principalmente plasmodium noblesis, pero posteriormente se han venido informando otros grupos parasitarios como el plasmodium simium, el brasilianum, el signomolge, que son especies del grupo de plasmodium vivas y plasmodium malaria, aquí están las referencias que se han encontrado muchos de esos plasmodium en humanos y muchos plasmodium como el plasmodium falstipano en el vivas, también se han encontrado en hospederos primates. Todos estos, todos estos plasmodium se han encontrado en monos que están presentes en Colombia, en el Amazonas, en el Magdalena Medio y ahí podemos decir entonces, esta es la figura de la morfología de los parásitos a nivel de, en la primera tenemos los anillos que son de unidos cromatinas, en la segunda están los trofosoítos, en la cuarta hay ya esquizontes, gametocitos y vuelve a haber esquizontes. Voy a volverme un poquito porque no está la foto del mono que quería mostrar. Bueno, este mono es muy común en Colombia, el mono aullador y ese es uno de los principales encargados de la transmisión. Los plasmodium, esta investigación que hizo una doctora Silvia Randón en Colombia, se encuentra plasmodium en primates no humanos ya existiendo en Colombia. El falciperon y el vivos que hacen grupo con el simio y otros plasmodium están en el mono maicero, en el cabecil blanca, se encuentra en la región del Magdalena o en el Amazonas. Lo que estoy diciendo con esta problemática que hay en todo el país, estoy diciendo a futuro este concepto teórico de que hay una interrelación entre plasmodium de humanos y no humanos, deben incorporarse a la epidemiología de la enfermedad. Entonces, la prevalencia de plasmodium en primates no humanos y mosquitos ya se encontró. Esto significa cambios en la ecoepidemiología de la malarte o ciclo de transmisión selvática, el riesgo de ser malaria, una infección zoonótica que no es nada nueva en la historia de la malaria, pero que hoy tienen más evidencia, es muy importante, son potenciales reservorios de plasmodium humanos, los primates no humanos y hay vectores comunes, el Núñez-Tobari y el Puntimácula son vectores comunes, tanto para humanos como para no humanos. La epidemiología la reduje muy poco, vemos que en malaria hay más o menos 200 millones de casos en el mundo, al 2019 las muertes 400 mil, los menores de 5 años representan en la muerte un 60% y esto se incrementa en África. ¿Por qué quise traer esta diapositiva que todos la conocen en los libros de la dirección sexual? Para mostrar que los territorios no son homogéneos y las zonas endémicas no son miradas como una homogeneidad, son parte de ese sistema integrado. En África, por ejemplo, muere la gente, la mortalidad es en niños, mueren con síndrome malárico agudo, con malaria cerebral, con anemia y síndrome de dificultad respiratoria. En Asia, es más la mortalidad de mujeres embarazadas y de falla multiorgánica. Tenemos otra cosa que para mí es muy importante mostrar, que depende de la endemia, se presentan las complicaciones maláricas y las gravedades de la mortalidad. Por ejemplo, en un área de baja transmisión, y la baja transmisión está dada por el índice de picaduras y por el IPA, que es el índice parasitario anual, se presenta una baja inmunidad adquirida, estoy hablando de Colombia, la infección es más clínica, hay una enfermedad grave en las embarazadas, hay alto riesgo y hay abortos espontáneos. Si comparamos con África, que no es el mejor, pero que es un área de alta transmisión, ustedes pueden ver que la gente se enferma y se muere de distintas complicaciones. Quería mostrarles eso como un avance. En Colombia, la revisión de las estadísticas, creo que durante 2015 y 2016 predominó Plarmodium vivos, Plarmodium falciparum, a partir del 2018 Plarmodium vivos fue el predominante, más o menos, si lo traje, hay 62 a 63 mil casos por año, más los no registrados en las estadísticas. El IPA, que es el índice parasitario anual, que es el número de enfermos por mil sobre el total de habitantes en riesgo durante un periodo de tiempo, el promedio en Colombia ha sido 7 con 7, yo le puse endémico, un IPA endémico, pero eso no tiene ese nombre, sería mayor de 10. Quería mostrarles que hay algunas regiones que tienen un IPA desigual, como son La Pedrera, Vigía del Fuerte, Guaynía y Chocó, donde los IPAs varían intensamente de 10 a 245, 154. Quiero mostrarles entonces cómo influyen los territorios, la endemia, los ciudadanos, la población en la epidemiología de la malaria. Por lo tanto, publicó un artículo en Biomédica hace algunos años que la eliminación era imposible en este país, mientras no se tenga el conocimiento acertado, hoy lo reafirmo y digo que es imposible la eliminación, ojalá que me equivoque, mientras no comprendamos bien la transmisión y esa interrelación sistémica que existe entre todos los aspectos parasitarios, vectores, humanos. Una cosa importante que ustedes ya reconocen es el ciclo del plan modio, que son expertos en ellos, sigue conservándose ese ciclo sin mayores aportes o diferencias, sabiendo que los síntomas se presentan cuando se rompe el mayor número de esquizontes y los gametocitos después de la replicación que se hace en el hígado. Lo nuevo o parcialmente nuevo sería la producción de merozomas a nivel telepatocito hepático y el estímulo que hacen esos merozoditos liberados de los merozomas y los glóbulos rojos a la inmunopatología. Podría resumir rápidamente, para volver a hacer énfasis, que la malaria hoy es una enfermedad de piel, que es una enfermedad de hígado y es una enfermedad de pequeños capilares o de venas, vénulas, poscapilares y capilares. Este es el recorrido que hace el esporozoito, penetra a la piel, vamos a ver tangencialmente algo, la fase hepática no la voy a trabajar y me voy a centrar como en la fase sanguínea, que es como en el momento más significativo. Todas estas diapositivas son tomadas de sus respectivos autores, ahí están, no son mías. Vemos que cuando ingresa la piel el esporozoito, ingresan más o menos 500 esporozoitos por ml. Eso depende de la picadura y de la especie de hectora y esos parásitos, esos esporozoitos, más o menos 50% se destruyen y hay una posibilidad del 15% que entran al tejido, que entran a los linfáticos, a los capilares y el 35% entran a hepatocitis. En los dos, sobre todo por ejemplo se ha visto con Plamodium-Bergeist, los experimentos donde se muestra la respuesta inmune que ocurre en el folículo piloso y esto podría ser un avance en unos pocos tiempos. Esta es la entrada del esporozoito al hígado, donde entra como esporozoito, pasa por todos los endotelios, pasa a las células de Cooper, se localizan los hepatocitos, se multiplica esquizonte, el esquizonte se rompe, libera el mayor número de merozoitos y otros se quedan dormidos en la circulación, se quedan dormidos en el hepatocito, conocidos todos como hipnozoitis. Sin embargo tenemos que preguntar, ¿quién los despierta? ¿Qué droga hay o qué medicamento hay para tratarlo? ¿Por qué unos, por qué los esquizontes, los hepatocitos se prefieren unos y no otros? O sea, hay una serie de preguntas que no se pueden resolver fácilmente. Una microfotografía donde muestra esto que les acabo de decir. En la patogénesis de la malaria, sabiendo que no va a tener ni en piel ni en hígado, nosotros podemos tener algunos elementos básicos. La remodelación del eritrocito parasitado, después de que el eritrocito pase, que hace su adherencia y se parasita, hay un aumento de la rigidez, hay aumento o disminución de la elasticidad, hay secuestro por vaso y hay destrucción. Muchos son removidos por el vaso. En cuanto al segundo fenómeno que se formaría en la patogénesis, que es la producción de rosetas, se ha visto que en plamo y en falciparon, a ocho, a cada eritrocito parasitado, se unen ocho glóbulos rojos no infectados y en vivas, a pesar de todas las dificultades para clarificarlo, hay más o menos 35. Esa ruptura o aumento de la producción de hemo intravascular que se da por la ruptura del mayor número de esquizontes, activa los neutrófilos, aumento del daño oxidativo, disminuye la de acción de los macrófagos y viene todos los eventos conocidos en la patogénesis de la malaria. Si me preguntan, entonces, ¿cuáles son los eventos? Básicamente es una respuesta inflamatoria sistémica. Después vamos a ver por qué esta respuesta inflamatoria, que esa es la nueva concepción, produce no solo la malaria clásica, sino las complicaciones. Y cómo se frena esa respuesta inflamatoria sistémica para hacer que controle la malaria aguda, no complicada, hay algunas hipótesis que la vemos enseguida. Entonces, ya vimos de estos elementos que se dieron desglosados con el cambio de glóbulo, de la constitución del glóbulo rojo parasitado, el roseteo, los ciclos repetitivos de meros oídos, el evento más fundamental es el secuestro parasitario en base de distintos, tanto en los pequeños capilares que en las pernos, las cuales fundamentalmente. Esto es una foto de un artículo muy lindo que leí para la conferencia y que lo había leído en otro momento, donde se puede ver que, me hace falta como el señalado, pero no. Bueno, el señalado, que después de que se termina, la fase o la esquizogonía… Sí, muchas gracias. Después de que se hace esta replicación, que es donde se producen los síntomas, el esquizonte sigue rompiéndose por periodos determinados y liberando meros oídos en diferente número y calidad. Muchos de esos meros oídos, cuando ya el esquizonte está maduro, se rompe, libera esos meros oídos y se produce también una gran liberación de hemosabina tóxica. Muchos de los meros oídos se diferencian a los gametocitos y esa disrupción de los esquizontes, esa ruptura de los esquizontes, esa liberación de hemos, estimula entonces el secuestro que aparece y representado acá, cambia la fragilidad de los glóbulos rojos, se puede romper, produce hemólisis y hemorragia, puede también aumentar la formación de rosetas activa. Esos esquizontes rotos pueden, las células endoteliales de ese órgano que hoy es fundamental en todas las enfermedades, puede activar los linfocitos, los monocitos, las plaquetas del sistema inmune, estimular el receptor para la proteína, receptor mayor de las células endoteliales para la proteína E y desencadenar toda la producción de citoquinas y la respuesta inmune. Una cosa también de mucha importancia es el estímulo, sobre todo de la población de células T, también B y la producción de citoquinas. Una cosa que quiero resaltar es la formación de las microvesículas después de la activación de esas células sanguíneas y la producción, microvesículas cargadas con partículas del parásito, con restos del parásito, microvesículas cargadas con RNA de otros momentos parasitarios y todo el estímulo en esa producción. Lo que me llama la atención sigue siendo el secuestro, el evento fundamental paralelo a la gran respuesta inmune que se da con liberación de citoquinas y estímulo de todos los factores endoteliales. Me llama la atención o llama la atención el autor, no es tampoco mi perspectiva, que a pesar de ser un fenómeno circulante, que es común a todo el organismo, hay solo en este momento unos órganos que están considerados, unos sitios activos en órganos, que son los que explicarían la patología general, las complicaciones, y son reducidas a malaria grave cerebral, a síndrome de dificultad respiratoria, o sea, el secuestro fundamentalmente se da y se conoce ahora en el cerebro, en los pulmones, en los riñones y en el intestino, eso para plarmodin falcíparo. Las otras complicaciones en este momento no tienen ese sustento teórico. Entonces, ven entonces la diferencia entre un capilar, los que trabajan anestesia, endotelia, pues saben más que yo de eso, pero allá en los lechos vasculares se da la malaria, si uno pudiera decir dónde se da la malaria, en los lechos vasculares, principalmente en los capilares, que son los que no tienen, no tienen músculo liso, pero ahí se da el secuestro, y en las vénulas poscapilares, que unen dos capilares. Este es un ejemplo de lo que pasaría en malaria. No voy a entrar, la formación o el refuerzo que hacen del secuestro los, las células de la microglia para potenciar el fenómeno de la enfermedad. El secuestro, entonces, en los endotelios vasculares, el tamaño de los vasos sanguíneos, la disminución del flujo, la velocidad de ese flujo en órganos específicos, determinan hoy la inmunopatología de las complicaciones malarias. Y eso es una mirada diferente. Clínica y complicaciones, hoy tenemos cuatro fenómenos que es la malaria aguda no complicada, que es lo que todos conocemos, fiebre, escalofríos, sudoración con ritmo y periodicidad que se han venido alterando, con anemia y algunas cefaleas, la malaria complicada que ya vimos, reducida riñón, pulmones y cerebro, la malaria sintomática. Para mí, este es lo más llamativo de la malaria en este momento, la malaria sintomática y creo que es un problema grave en la transmisión del plasmódio. Es una infección microscópica sin síntomas. Entonces, siempre lo despachábamos porque era una inmunidad de premonición y en esa inmunidad los parásitos permanecían en baja concentración o las parasitemias eran bajas. Hoy se sabe que además hay todo un estímulo inmunológico porque el parásito se aprovecha de la inmunidad del hospedero y aumenta las células B y las células TCD4 para protegerles de esta enfermedad, pero el conocimiento sigue siendo muy reducido. Del otro, la malaria submicroscópica, que es una infección por plasmódio, la paciente puede tener síntomas o no puede tener síntomas, pero no se diagnostica con la microscopía, no alcanza el límite de detección a diagnosticarle y muchas veces con los test rápidos tampoco se diagnostica. Hay cuatro conceptos que preguntan mucho los clínicos y en el hospital, que es una recaída, que es una reactivación, una reinfección, una recrudescencia y una resistencia. Y muchas veces mandan a consulta que el paciente es resistente. El concepto de resistencia es un concepto in vitro. Lo mide en pozos con determinada concentración a un medicamento de una determinada parasitemia, pero no es un concepto para decir que la resistencia está dada porque no respondió al tratamiento. Lo que se presenta en estos casos es una falla terapéutica que hay que investigar los casos, hay que investigar las causas, que puede ser subdosis, que puede ser vómito agregado, que puede ser complicación. La reinfección es una nueva infección que se presenta en un periodo de 28 a 30 días por nuevas picaduras o por hipnozoítos que se van despertando. Recuerde que los hipnozoítos se pueden despertar hasta con un año después de haber estado en zona endémica. Y la recaída es una reactivación de la parasitemia dependiendo de la población de hipnozoítos. Los antecedentes de riesgo para la malaria. Quisiera que miráramos esto con atención porque no es lo mismo ver una persona que es un turista que viene con una enfermedad que no ha tenido muchos, muchos accesos o accidentes maláricos. Son dos consultas distintas. Entonces, tan fácil como esto es mirar los antecedentes de riesgo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque los antimaláricos, a pesar de que bajan los parásitos, no previenen las complicaciones. Los antimaláricos son terapéuticos, pero eso no previene la complicación. La respuesta inmunológica sistémica está despachada y esos antimaláricos solamente atenúan o negativizan, pero no quiere decir que la paciente no se pueda complicar y morir. El embarazo. ¿Ya se me acabó el tema? El embarazo, la inmunosupresión, la enfermedad concomitante, la no inmunidad del paciente, la esplenectomía. Hoy se está haciendo esplenectomía frecuente porque hay un síndrome parecido a esplenomegalia tropical con hepatomegalia y esplenomegalia y la esplenectomía. Hay que tener mucha consideración si el paciente vive en zona endémica y el uso reciente de antimalarco. La malaria grada se define entonces, ya lo vimos desde el punto de vista parasitológico. Así, les haya dicho que la microscopía y las pruebas rápidas no hacen diagnóstico muchas veces, pero se debe diagnosticar con especie parasital. Se clasifica por la extrema postulación, por los signos de gravedad, las condiciones de laboratorio y los signos de peligro. No hay ninguna novedad en estos signos de peligro. La tesis de Alberto Tobón, desde 2004, los empezó a recopilar de la Organización Mundial de la Salud, después lo tomamos en las guías de protección, en las guías terapéuticas y los signos de peligro siguen muy claros. Pero cuando hacen llamadas de un pueblo a averiguar qué le pasa a este paciente que no responde, le pido o le piden los compañeros que mencionen los signos de peligro y los signos de peligro no les están claros. Esto definiría tal vez y sería una acción más importante médica de determinar los signos de peligro. La hipertermia es un signo de peligro, pero la hipotermia es un signo de peligro. La temperatura corporal muy baja parece que favorece la complicación. Los vómitos a repetición, la diarrea, los signos de deshidratación grave y el llenado capilar lento serían signos de peligro por estar en las guías. Yo creo que no ameritan que nos quedemos ahí. Estos son algunos. Sé que los valores de la presión arterial han cambiado, pero tener en cuenta la presión arterial, la frecuencia respiratoria en adultos y en niños, la parasitemia y la esquizontemia de plamodio falcífero. Recuerde que el plamodio falcífero no está atrapado en los microcapilares y no tiene por qué estar circulando. Cuando aparecen los esquizontes en sangre es un signo de gravedad. Otros signos de peligro, las convulsiones, la palidez, la frecuencia cardíaca, la postulación, la incapacidad para beber y lactar, la letarquia o la inconsciencia. En el laboratorio, la repetidos, el pigmento en los neutrófilos, la leucocitosis, la creatinina alta, la glicemia, la tromocitopenia, todos los, cuando uno evalúa una falla multiorgánica, puede mirar cómo están estos valores. La complicación entonces se favorece por el diagnóstico clínico y parasitológico tardío. Muchas veces llegan a los hospitales pacientes que a los dos o tres días no han establecido el tratamiento porque no les han dado el informe de laboratorio, pero hay condiciones básicas hemodinámicas que se tienen que establecer y superar. El uso no indicado de medicamentos se espera hasta el día siguiente, al día siguiente hay un desespero y se cambia el medicamento, saber cuál es la vía, cuál es el medicamento. La vía de administración equivocada desfavorece. Si un paciente tiene una malaria que no tiene complicaciones, es imposible tratarla intravenosa o no se requiere. Pero si tiene signos de peligro establecidos, así no tenga las complicaciones, se debe establecer un tratamiento intravenoso, saber que también hay edema pulmonar producido por hiperhidratación y que le pasan líquidos a chorros y no se controlan y la malaria mixta. La malaria mixta es una fantasía porque en 1935 experimentalmente unos trabajos donde mostraban que podían coincidir falciparon y vivios y ahora por PCR se pueden identificar, pero los criterios no están muy claros. Eso de que era 40% más en la malaria mixta que en el plasmódio falciparon está muy revaluado y la malaria mixta hay que mirarla con precaución porque tampoco es, o porque todos, yo no sé si todos, pero yo al menos desconozco hacer el diagnóstico del plasmódio en noblesis con mucha firmeza. En las complicaciones que hay de especie del mismo artículo de Corban, vemos que en el plasmódio falciparon las mayores complicaciones, malaria cerebral, síndrome de dificultad respiratoria, anemia, aumento de la permeabilidad intestinal. En vivo, en la ruptura del vaso, la anemia, la falla renal, los síntomas gastrointestinales. Y en el noblesis hay una particularidad, que es el crecimiento exagerado de la parasitemia, básicamente de anillos, de una sola cromatina o dos cromatinas. Entonces, para que tengan cuidado y envíen las placas de revisión a un laboratorio de referencia. Otra característica encontrada del plasmódio noblesis es el dolor abdominal, la diarrea, el vómito y la trombocitopenia. ¿Qué hacen en caso de malaria grave? Ya vemos el tratamiento de la complicación, el control de líquidos, el control de eliminación urinaria, la glicemia diaria, el control de gota gruesa, de temperatura y gota gruesa, hemoglobina y hematocrito y no cambiar el antimalárico sin razón, aparente. Hay riesgos, grupos de riesgo en niños, cuando de riesgo alto, cuando está postrado, cuando tiene coma, cuando tiene dificultad respiratoria y una respiración acidótica, tengo dificultad yo. El riesgo medio, cuando la hemoglobina es menor, cuando los niños presentan convulsiones y cuando la terapia oral puede ser supervisada. En el grupo 3 de riesgo, vómitos, síntomas del grupo 1 y requieren tratamiento para enterar. Quería hacer aquí, mientras descanso, los diagnósticos. La microscopía de malaria, ya. La microscopía de malaria es uno de los aspectos fundamentales del diagnóstico. Tiene que ser por un diagnóstico, por un bacteriólogo muy experto y para la literatura revisada y mi experiencia de años, creo que se puede igualar la PCR siendo juicioso. Entonces, los test rápidos, cualquiera de esos test, dan falsos positivos y falsos negativos por la antigenemia. Bueno, los test rápidos, entonces, esta cosa la hice a partir de eso, pueden ser positivos y negativos y hay que mirar los resultados. ¿Por qué se da un test rápido, falso positivo o negativo? Se da por la cantidad de antigenemia presente. En plan modium falcíperum, sobre todo, y aún en plan modium vivos, quedan circulando muchos parásitos. Y a pesar de haber desaparecido la fase aguda de la enfermedad, la gente sigue diagnosticándolo como positivo. Y el otro es un efecto prozona por exceso de antígenos, que son las causas mayores. La microscopía, entonces, tiene la ventaja de la forma. Se ve la forma parasitaria, se ve el número de parásitos, la parasitemia, se puede hacer seguimiento, se puede valorar respuestas terapéuticas y no es superable con la PCR, pero es una alternativa muy importante. Esta es la gota gruesa, no me voy a detener, depende de su calidad. Estos son plan modium vivos en extendido y en gota gruesa. La diferencia fundamental es que la gota gruesa es un método de concentración de parásitos, el extendido los presenta dentro del glóbulo rojo. La forma se ve muy clara, la deshemoglobinización de la placa es muy importante. Los T-Rápido despiertan, detectan esos cinco antígenos parasitarios, la proteína rica en el estidina, la aldolasa, la deshidrogenasa láctica, y hay unos test rápidos mejores que son la pana, que tienen que ver con la pana de la aldolasa, que son comunes, hacen diagnóstico de todas las especies, pero no hay testes, hay testes específicos para vivos y falsíperos, pero no hay testes específicos ni para malaria, ni para ovale, ni para nobleza. Vamos a pedir, ¿cuánto tengo más? Un minuto. Bueno, estos son unos trabajos que leí, donde la sensibilidad de la microscopía se detecta de 50 a 500 parásitos por microlitro. En este trabajo que se hizo en Cameron, creo, fueron los falsos negativos, 19 por ciento. Las pruebas rápidas detectan 100 parásitos por microlitro, los falsos negativos de las pruebas rápidas son 13 por ciento, aumentan el riesgo, ya graban la transmisión. Y la, no sé por qué no me quedó la PCR, pero detecta parásitemia de 0,00 por ciento, 1 por ciento, 2 por ciento. Es un método engorroso, se debe hacer en todos los centros de alta tecnología, pero es sensible y específico. Estos son los límites de detección, de PCR, de pruebas rápidas y microscopía. Las limitaciones, ya se las dije algunas, los falsos negativos, parece que hay una pobre expresión de la proteína rica en histidina. Los falsos positivos en pruebas rápidas, la parasitemia, los autoanticuerpos, las reacciones cruzadas con otro, otros parásitos, otra especie de plan mod. Los niños y los gestantes, se debe tener mucho cuidado con el resultado de las pruebas rápidas, porque hay muchísimos falsos negativos. No tenga tiempo, porque la revisión era larga, de presentarles un trabajo hecho en el grupo malaria, donde comparan algunas pruebas rápidas en placenta y en la mamá, y se encuentra una diferencia de las pruebas rápidas mucho mejor en la sangre periférica. La nueva técnica SLAM, es una técnica isotérmica, molecular, es lo último que hay, tiene comparado con la PCR, en la microscopía, que tienen esta sensibilidad de 76 a 79%, ese LAM tiene 100%, hay algunas publicaciones ya. Bueno, ya paro. Voy a parar aquí, solo quiero decir una cosa. Hoy, los esquemas de tratamiento no han cambiado en absoluto desde el 2010 que hicimos la guía de protección. Eso sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Porque han respondido terapéuticamente. ¿Qué no ha respondido? La facilidad de la disposición de los medicamentos, el uso, el envejecimiento de todos los medicamentos, la posibilidad de tener uno capacitaciones seguidas, y la malariología está pensando que hay que coger cuatro elementos básicos terapéuticos. Uno, es mirar, mirar los, la, bueno, mirar drogas contra el secuestro, de secuestración. Hay otros que hay que impedir, las rosetas que se forman en la médula ósea, hay que impedir, con unos profilaxis que no tenemos, que no tenemos, porque la primaquina es la que se usa, impedir la entrada del esporozoito al hígado, la replicación en el hígado, hay necesidad de tratamientos terapéuticos para hipnozoito, hay necesidad de vigilar la piel, qué se va a hacer con la piel, con la respuesta inmune. O sea, quiero llamarle la atención que el problema de la malaria no es solo la disposición del antimalárico, sino entender este fenómeno. Bueno, no, no hay cáncer más. Muchas gracias. 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 Por tu bienestar. Ten en cuenta estos consejos que te ayudarán a reducir el riesgo de cáncer de mamá. Realiza actividad física regularmente, mínimo tres veces por semana. Mantén tu peso corporal dentro de los parámetros saludables. Incluye frutas y verduras en tu alimentación habitual. Evita el consumo de alcohol y tabaquismo. Hazte mensualmente el autoexamen de seno a partir de los 20 años. Solicita y asiste al examen clínico anual mamario a partir de los 40 años Realízate la mamografía de dos proyecciones bianual a partir de los 50 y hasta los 69 años Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande